¿Qué es el diario La Nación? Una peor elección de los dos principales candidatos en sus distritos, tanto Macri en la capital como sobre todo Scioli en la provincia, con una mejor elección de Masa de lo que se esperaba, pero que en el caso de Masa está muy maquillada por el resultado que obtuvo de la Sota y con un escenario que dejó abierto sobre todo el mal resultado, entre comillas, del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la aparición de María Eugenia Vidal, que es el gran elemento novedoso que impactó y sobre el que hoy obliga a replantear mucho la campaña, tanto de Macri como la de Scioli, porque tienen que apuntar a la provincia de Buenos Aires para modificar lo que les ocurrió y poder, en el caso de Macri, llegar a una segunda vuelta y en el caso de Scioli llegar a la primera vuelta y ganarla para no tener segunda vuelta, que es lo que hoy preocupa al peronismo. Yo creo que la oposición hoy lo que tiene que mostrar es que tiene ganas de ganar la elección, que no es menor, porque Scioli muestra ganas de ganar la elección, Macri sobre todo, que es el que está más cerca de poder llegar a una segunda vuelta, tiene todavía que mostrarlo, tiene que mostrar generosidad en el armado político y tiene que mostrar inteligencia para poder cautivar a una cantidad de gente que sobre él tiene todavía muchas dudas. Vos dijiste que tanto Macri como Scioli habían tenido errores, por eso habían tenido menos porcentaje de lo que se esperaba, de Macri acabás más o menos de decir lo que le pasó, y también marcaste que Scioli, como pocas veces ha sucedido, se empezó a equivocar, digamos, perdió la magia esa que lo hacía casi infalible. Sí, en lo de Scioli yo creo que pesa el hecho de ser el candidato del kirchnerismo, pero con un kirchnerismo que tiene un piso muy alto, pero tiene un techo muy bajo, y él tiene que ganar esos puntos y no ha podido encontrar hoy, ecualizar exactamente dónde tiene que estar el eje para poder llegar a la gente que necesita sumar para obtener esos dos o tres puntos que le están faltando. Y él hoy ha demostrado que se siente incómodo con eso, con un agravante que es la situación económica, que muestra que en el interior de la provincia mayoritariamente votó en contra, le fue mal y lo hizo tener un resultado muy por debajo de sus expectativas. Hay un elemento que sí es novedoso, que es el equipo de campaña de María Eugenia Vidal en la provincia, comandado por Jorge Macri, ha emprendido ese camino y apuesta mucho a que María Eugenia Vidal traccione increíblemente a Macri cuando el proyecto inicial era la inversa. Muchas gracias, Claudio. Gracias a vos.